Cambiar de idea es muy difícil, sobre todo si es la tuya propia. En este vídeo vamos a hablar de cómo cambiar la idea de otras personas o cómo cambiarles sin manipular, aunque en la miniatura hayas visto manipulación, la idea es lo contrario, no estamos queriendo manipular y además verás que es la peor forma de hacerlo. Pero también veremos cómo podemos cambiar nuestras ideas y cómo podemos crear un entorno potente en el que se vayan cuestionando nuestras ideas para poder someterlas a estrés y acabar pensando y teniendo mejores ideas. Esta semana tenemos el libro de Think Again por Adam Grant, un libro súper recomendable que te hace cuestionarte muchas cosas sobre cómo pensamos y por qué tenemos las ideas que tenemos. La premisa principal en este libro que Adam Grant quiere que entendamos es que nadie está sujeto a excepción de caer en las trampas que él reconoce cuando nos atamos a las ideas. Si ya sean religiosas, ya sean sobre convicciones de vida, estamos siempre atando nuestra identidad a diferentes ideas y esto dice que puede ser muy perjudicial, tanto si estás emprendiendo un negocio como si estás defendiendo una postura en tu vida. Y te pone diferentes ejemplos, tanto empresariales como personales, que han sido catastróficos en el tiempo. Por ejemplo, hay uno que me encanta que es el tema de la BlackBerry. ¿Os acordáis de la BlackBerry? Había un momento que tenía la BlackBerry más de un 50% de share del mercado. Eso es una barbaridad. Y en muy poco tiempo, después de salir el iPhone, acabó bajando a solamente un 1% del mercado. Y eso en el libro te dice que fue en parte culpa de Mike Lazaridis, su CEO y fundador del momento. Él había inventado la BlackBerry para recibir correos electrónicos, pero no había pensado que la BlackBerry era para poner todo internet ahí. Dicía que la gente no iba a querer tener un portátil, un ordenador portátil en su bolsillo. Tampoco quería deshacerse del típico teclado BlackBerry. Decía que eso era parte de su identidad y estaba asociado a los ejecutivos y la gente de los negocios. Pero ¿qué pasó? No supo reconocer que iPhone empezó a entrar muy fuerte en el mercado y el mercado estaba empezando a cambiar y demandar otro tipo de teléfono. BlackBerry no supo reaccionar y además no quiso reaccionar. Porque dice, según el autor, que muchas veces cuando nosotros ya hemos forjado una idea y hemos puesto nuestra identidad, incluso por muchos datos que nos estén llegando de que eso ya no es así, reforzamos todavía más nuestras ideas. Y es por eso precisamente que no puedes ganar un argumento, no puedes hacerle cambiar de idea a alguien simplemente presentándole muchos datos. Seguramente ya lo habrás intentado y te sorprende porque esa persona se enfrasca todavía más en su identidad y en sus ideas. ¿Por qué pasa eso? Pues bien, es simplemente psicología humana, somos así. Nosotros cuando ya tenemos nuestra idea forjada y nos sentimos atacados por otra persona, ese ataque directamente nosotros no queremos perder frente a esa persona. La sensación de perder un argumento nos es horrible y lo que hacemos es todavía más reforzar más nuestras ideas. Recuerda la última vez que has hablado con alguien y dices, pero es que parece mentira que no se le pueda convencer si le estoy presentando todos los datos posibles. Según el libro te dice que la mejor forma de pensar es de forma científica hacia tus ideas. Y te pone un ejemplo chulísimo. Dice que en Italia hicieron un experimento y impartían cursos para emprendedores, emprendedores que estaban empezando. Pues bien, resulta que sin decir nada, y esto es lo más curioso, a cierta parte de estas personas que estaban empezando a emprender, aparte de darles el curso de emprendimiento que duraba unos tres meses, les dieron también un curso para pensar de forma científica y analítica. Resultó que este segundo grupo de emprendedores a los que les habían incluido este curso de pensar de forma científica, consiguieron generar 40 veces más de facturación que sus compañeros. ¿Por qué? Porque habían sido capaces de ir pivotando en el camino y cuando una idea no funcionaba, eran capaces de tirarla abajo sin que hubiera un coste hundido y seguir probando. Pensemos al final también que nosotros no somos muy buenos juzgando nuestras ideas, porque enseguida atamos cierta emoción y enamoramiento porque es nuestra creación. Por ejemplo, a Mozart le preguntaron en su día que de sus canciones que estaba lanzando a la gente, cuáles eran las que él pensaba que iban a triunfar más, y no era capaz ni de adivinar el 33% de las canciones que iban a triunfar al final, porque son sus creaciones, para él todas eran maravillosas. Por eso en el mundo del emprendimiento, pensar de forma científica y analítica te va a dar muchas más posibilidades de triunfar que si te enamoras 100% de tus ideas. Y con las ideas de tu vida pasa exactamente lo mismo. Y Adam Grant dice que hay tres tipos de personalidades que todos tenemos para justificar nuestras ideas. La primera es el predicador. El predicador, cuando entras en modo predicador, tu única misión es predicar una idea que ya sabes que es correcta. Te da absolutamente igual lo que te digan, es como el típico predicador de iglesia que está lanzando su sermón y punto. Cuando entras en este estado, te estás alejando del método científico. Acuérdate, predicador, cuando te veas en plan predicando sobre algo, ojo, oye, no todo es blanco o negro, o sea, a veces puedes predicar, pero ten en cuenta que cuando lo haces no estás siendo analítico con tus ideas. Punto número dos, puedes entrar también en modo abogado. El modo abogado es cuando te obcecas en defender tu idea y punto, sin importar cuál sea. Y eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Que a veces estás defendiendo algo y por mucho que te estén dando otras razones, tú ya tienes claro que quieres defender tu punto de vista y punto. Y luego, por último, está el modo político. El modo político es cuando quieres simplemente la aprobación de una audiencia y estás defendiendo esa idea simplemente porque quieres la aprobación de las demás personas. Estos son los tres enemigos que dice Adam Grant, que tienes que tener cuidado y que la única forma de contrarrestarlos es intentar entrar en modo científico. Por ejemplo, Adam Grant, aparte de ser profesor de universidad, se dedica también a la consultoría, la consultoría sobre diferentes psicologías de organización. Y cuando va a hablar con los diferentes empresarios, lo que más oía del mundo es que esos empresarios cuestionen su metodología sin ni siquiera ver los datos que él está presentando, simplemente porque esos empresarios tienen la corazonada de que es así. Pues bien, Adam Grant reconoció que él, cuando los empresarios cuestionaban sus métodos, él se ponía en modo abogado, en plan, oye, no, yo sé que esto es real porque llevo muchos años en este campo y esto es así. Y aunque tengas tú la 100% certeza de que es así, Adam Grant reconoció que aún en ese estado estaba en modo abogado. En cambio, le dio una vuelta muy interesante y se puso en modo científico. Y lo que hizo es, como buen científico, averiguar por qué la persona pensaba así. Por ejemplo, oye, en vez de defender 100% sus argumentos, empezó a preguntar, oye, ¿cómo es que esto es así? ¿Cómo es que crees así? ¿Por qué crees así? ¿Qué es lo que te haría cambiar de opinión? ¿Qué datos precisos crees que serían los necesarios para que cambiases de opinión acerca de mi trabajo? ¡Wow! Eso es muy distinto a ir a abogado, en plan, no, no, esto es así, punto. Y esto lo defiendo a muerte, sino es entender a la otra parte. Entender por qué piensas así. Porque si no lo entiendes y si no te pones en plan científico, nunca podrás llevarlo a tu terreno. Y aquí el kit de la cuestión, que seguramente por lo que has entrado y es la mejor forma para cambiar la opinión de otras personas. Lo primero de todo es que entiendas que tú también eres capaz de quedarte centrado en ciertas opiniones. Y el mensaje principal del libro es que tú seas capaz también de cambiar de opinión y estés abierto a más opiniones. Visto esto, la gran estrategia que proponen en el libro para cambiar la opinión de otros se llama entrevistas motivacionales. Estas entrevistas motivacionales están basadas en la premisa de que la gente, frente a diferentes argumentos lógicos, se enfrascan más todavía en sus opiniones porque no les gusta perder, como lo que decíamos antes. Estas entrevistas motivacionales no son un invento de Adam Grant. Ya vienen desde hace tiempo y están siendo utilizadas por los expertos que ayudan a las personas a dejar las drogas, el abuso de sustancias, etc. Se dieron cuenta que por muchos argumentos lógicos que les dieran, en plan, oye, te va a matar, esto no es bueno para ti, no cambiaban esas personas. Pero con estas entrevistas motivacionales sí que fueron cambiando poco a poco. Estas entrevistas motivacionales básicamente consisten en hacer diferentes preguntas a las personas para ponerles básicamente un espejo de sus ideas y que vean realmente cuáles son. Y una vez vean claramente cuáles son sus ideas, presentarles, como añadido, diferentes formas para que puedan cambiar estas ideas si es que quieren cambiar de ideas, si es que están abiertas a ello. Y te voy a poner un ejemplo que lo dice en el libro y es que te pongo un ejemplo de que imagínate que tú estás en el universo de Harry Potter en Hogwarts y sospechas de que alguien, un primo tuyo, es creyente de Voldemort. Pues bien, en vez de atacarle directamente con ciertas ideas y decir, oye, Voldemort es malo, no puedes seguirle, tal, te propone, y te voy a leer textualmente, cómo podría llegar a ser una entrevista motivacional de ese estilo. Imagínate que tú eres el que le vas a preguntar a tu primo que cree en Voldemort, lo primero que le diría sería, oye, me gustaría entender mejor tus sentimientos hacia esa persona que no puede ser nombrada. Pues tu primo diría, oye, pues para mí, yo creo que es de las personas más poderosas que hay y aparte, sus siervos me han prometido un buen título y un buen posicionamiento en la organización si creo y le sigo. Fíjate que ya la persona, tu primo, ya está sentenciando sus ideas, ¿no? Pues tú en vez de cuestionarlas, le podrías llegar a decir algo como, ah, interesante, interesante, ¿y hay algo que no te guste de él? ¿Sabes? Lo primero es, oye, ¿qué es lo que te gusta, no? ¿Qué sentimientos tienes hacia él? Ah, pues tal, tal, tal. Y luego le preguntas simplemente, ¿y hay algo que no te acabe de convencer de esta persona? Tu primo quizá diría, oye, pues mira, quizá lo que no me gusta de él es que sea y que asesine a tantas personas, no es algo que realmente vaya con mis ideas. Y tú en vez de presionarle ya ahí, le podrías decir algo como, bueno, oye, no todo el mundo es perfecto. Y aquí entra la segunda pregunta, ¿y qué es lo que te ha impedido abandonarle? ¿Qué es lo que te ha impedido dejar de seguirle? Tu primo diría algo como, bueno, pues me da miedo de que si dejo de seguirle pueda, eso que te he dicho de que es un asesino, que pueda acabar asesinándome o matándome a mí también. Y aquí es donde tú podrías decir algo como, ah, te entiendo perfectamente, yo también estaría así en tu situación, con ese miedo. Y aquí le harías la siguiente pregunta, ¿pero hay algunos principios tan fuertes en ti que quizá te harían tomar ese riesgo? Fíjate que al final es una entrevista motivacional para hacerle salir de ahí. Ahí tu primo te podría decir, oye, pues sí, quizá tengo una convicción de que para mí un asesino, asesinar no está bien y punto. Pues quizá por esos principios sí que podría llegar a salir. Pero fíjate que, esto es un ejemplo del mundo de Harry Potter, pero podríamos llevarlo a cualquier sitio. Es muy importante escuchar primero cuál es su pensamiento, cuál es su razonamiento, por qué piensa así. Y poco a poco, con preguntas reales, interesarte por cómo piensa. Y esto es una cosa que yo antes no hacía. Desde hace ya unos años ya intento hacer este tipo de entrevistas motivacionales, aunque yo no lo llamaba así, porque no había leído el libro. Pero es muy curioso como al principio, es interesante escuchar 100% a la otra persona y por qué piensa como piensa. y poco a poco ponerle ese espejo. Y si quieres que haya algo que pueda cambiar de opinión, pues irle poniendo diferentes preguntas para que vaya entendiendo por qué está mal esa opinión o por qué no. Además, lo más curioso de todo esto es que quizá dentro de esta entrevista motivacional, como lo estás escuchando de verdad a la otra persona, te puede llegar a ti a cambiar ciertas perspectivas de eso en cuestión. O te puede al menos dar otro punto de vista. Porque no todo en la vida es blanco o negro. Hay muchísimos grises en el proceso. Y quizá, pues imagínate que estás convenciendo a alguien de que, no sé, la gente que dice que vacunarse no es bueno, ¿no? Porque, por mil motivos. Y tú crees que sí, que vacunarse es lógico, porque si nadie se, si todo el mundo deja vacunarse, aquí no solucionamos nada, ¿no? Pues en vez de atacarle 100% a esa persona, decir que es un ignorante, que no sabe de la vida, ¿por qué no le preguntas? Oye, ¿por qué crees que vacunarse no es bueno? Con puro interés. Y a lo mejor descubres cosas que no sabías. Y tú le puedes ir modificando ese pensamiento, pero con preguntas interesantes que haga que se sienta escuchado y que no se sienta atacado. Y ese para mí es el kit de la cuestión. Para que alguien realmente pueda llegar a abrirse a cambiar de opinión, no se tiene que sentir atacado. Tiene que sentirse escuchado. Y poco a poco entender que la decisión de cambio viene de su interior, no porque tú le estés forzando nada. Y esa para mí es la clave de este vídeo. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Otro libro interesante que nos sumamos aquí esta semana. Ya sabes que cada semana intentamos hacer un mini resumen de uno de estos libros interesantes que nos hace evolucionar como personas. Y por cierto, hoy que es sábado, estamos de súper lanzamiento y oferta de Flash Libros 2.0. Estará de oferta a un precio súper reducido con un montón de extras y de bonus. Llevamos tiempo trabajando en rehacer todos los vídeos del programa. Si ya tienes Flash Libros 1, el de toda la vida, no te preocupes que este te entra totalmente gratuito. Pero si quieres acceder a esos 28 mejores libros que me he leído jamás, en resumen de audio, comentario, vídeos, conclusiones, ejercicios, recordatorios, tienes como un minicurso para cada uno, puedes acceder a un precio descontado, pero solamente hasta el domingo, hasta mañana, o sea, hasta el 4 de julio. Podrás acceder tanto en los comentarios como en las tarjetas y ahí tienes toda la información para que hagas una decisión siempre súper informada. Así que nada, espero que lo disfrutes, nos vemos dentro de la academia y ya sabes, date prisa que eso se acaba. Así que chao, que vaya genial y lo tendrás eso en el comentario y en las tarjetas. Hasta la próxima.